¿Qué onda amigos? Yo soy Starkiller en un nuevo videíto de Fortnite. Empezamos cayendo aquí en la granja, ya que llegamos un poco. Sé que estuve un poco desaparecido estos días, pero andaba resolviendo unos problemillas del ordenador y mis cosas personales, pero ya. Ya andamos aquí, ahora sí, al 100%. Muchísimas gracias a todos los que están dejando sus likes. Vi los videos que subí y quedaron muy bien, eh. Bueno, además los reels, no está funcionando muchísimo también eso, así que muchísimas gracias. Como pueden ver, tenemos estas alas, que son las del pase de batalla. Están chidas, estas alas me encantaron, fueron las mejores. Vamos a ver. Uno por aquí, vamos a caer por esta ventanita. Hola, buenas tardes. ¿Cállate una persona? Hola. Y estas alas que están acá atrás, que son las mismas que nuestras alas Delta. Ok, esta pistola. Tenemos dos. Subimos de nivel. Abrimos el cofre. Se escuchan disparos ya. Otro cofre aquí. Y nos tomamos esto antes de salir a por aquel personaje. Bueno, hay que abrir las estas con calma, con calma. Después nos apresuramos y termina todo mal. Esta. Esta. Y ahora sí, vamos por ellos. Nomás que hay que saber. Aquí. ¡Oh! No me lo creas también. Ay, hijo. Si no me pudiste matar así. Estás bien manco. No manches. ¿Cómo no me mataste? Es que se me descargó el control. Es que los tengo cargando y se me descargó. Bueno. ¡Hombre! A ver si le doy. No te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Hay que perseguirlo con esto. Y nos damos. Muerto. Persecución y todo, eh. Ok, cargamos esto también. Nos tomamos esto. Y nos llevamos esta, que me gusta. Y aquí hay disparos, vamos por ellos. ¿Tenemos todo cargado? Esta no. Ok. Escuché la balacera. Los veo. ¡Ay! Muerto. Pensé que iba a explotar esa cosa, pero no. Javi en medio de los dos como un pajarillo. Bien. Esta es buenísima, eh. Me encantó. Ok, vamos a salir para acá. Perfecto. Perfecto. Más disparos. No, pero quiero checar. Vienen por mí. Ok. Bueno, vamos por él, a ver qué. Cargamos y... ¿O nos damos? Por aquí estaba, ¿no? Por aquí lo vi, el señor. A lo veo. No vas a salir. Ahí está. Vienes a por mí. Corre. No me lo creo. Es que no disparó. No bombeó.